El Instituto de Ciegos y Sordos dio a conocer en rueda de prensa los servicios que está prestando a la comunidad, dado a que todavía existe una gran cantidad de personas que viajan hasta la ciudad de Cali para buscar estos servicios. Muchas personas que no conocen que nosotros tenemos los servicios en Buenaventura y se desplazan a la ciudad de Cali, es importante que sepan que nosotros tenemos consultas, ayudas diagnósticas, tenemos cirugías y que contamos con todos los protocolos de bioseguridad en Buenaventura. La misma tecnología que tenemos en Cali la tenemos en los consultorios y en los quirófanos de Buenaventura. El Instituto de Niños Ciegos y Sordos busca siempre brindar el servicio a quien lo requiera, así lo afirma la trabajadora social Angie Hurtado. Claro que sí, siempre se direcciona al paciente que de pronto no cuente con los recursos económicos para acceder al servicio, se le hace su estudio socioeconómico, se le hace el ingreso al servicio, bien sea por tarifa preferencial o bien sea por el SISBEM, pero pues no se deja a la persona sin el servicio, prácticamente todos aquellos que puedan acudir a la institución que en el momento no tengan la manera de cancelar el servicio, pueden contactarse conmigo para nosotros empezar a hacer la validación y cómo no prestarles el servicio que necesitan. De igual forma, se han adquirido nuevos equipos que permitan una mejor recepción de citas. Se logró el inicio de la adquisición de una tecnología de manejo de call center, con el cual se espera que esa situación ya sea solucionada, son unos servicios de call center con atención directa, va a haber un conmutador donde el paciente automáticamente a través de unas grabaciones va a ser agendado. Se espera que ya para principios de mayo ya el servicio esté activado. Por los momentos y como medida paliativa, activamos nuevamente nuestro servicio asistencial, el cual había sido bloqueado o eliminado durante la pandemia. Con esto ya estamos nuevamente renovando o agilizando nuevamente la atención. Hemos sacado una estadística que de manera presencial, desde que comenzamos hace aproximadamente 15 días, estamos dando una atención, un agendamiento de 150 consultas diarias. Adicional, con el tema de la demora en la fecha del agendamiento, hemos ido validando con los especialistas que tenemos y cada día hemos ido dando apertura de nuevos agendamientos. Según las cifras dadas por el Instituto de Niños Ciegos y Sordos, aproximadamente 30.000 personas en Buenaventura sufren de discapacidad visual y auditiva. Es de ahí la importancia de acudir a un profesional cuando se tengan síntomas de mala visión o problemas auditivos.